Y el presidente Guillermo Lazo anunció un nuevo descubrimiento de petróleo y yacimiento de gas en el bloque Perico, en la provincia de Sucumbíos. El jefe de Estado confirmó la noticia a través de su cuenta de Twitter. Hace más de seis años que no habían nuevos descubrimientos exitosos en el país. Es una gran noticia para el Ecuador. Producto de inversión 100% privada y acotó que 925 barriles de petróleo por día se incrementarán a la producción nacional según estimaciones iniciales.